El virus El virus papiloma humano es un virus que infecta células de la piel y de las mucosas. Es un agitador, él llega allí y pone a la célula a crecer. Todas esas células con un crecimiento de un mesero A pueden, algún día, si se descontrolan, llegar a producir un cáncer. Hay más de 100 tipos diferentes de virus de papiloma humano. Unos son de transmisión sexual, unos 30 o 40, y el resto son virus que infectan solamente a la piel. Y actualmente, si no me falla la memoria, yo creo que estamos hablando entre un 8 y un 12 por 100.000 mujeres de incidencia de cáncer de cervix. El virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y, paradójicamente, una de las menos conocidas. Y es que el VPH puede alojarse en el organismo sin mayor ruido y cuando llega es para quedarse de por vida. El virus se transmite por vía sexual, es decir, que pueden adquirirlo todas las mujeres que tengan relaciones sexuales. Lo cual quiere decir que aquellas que han empezado, pues algunas tomarán contacto con el virus a lo largo de su vida y otras no, evidentemente. No lo tomarán nunca, depende de que la pareja o las parejas estén contagiadas y se las transmitan de unos a otros. Entonces, la vía de transmisión es clara que es la vía sexual, por lo tanto, es aquí donde hay que poner las precauciones. Es un virus ADN, quiere decir que para duplicarse no necesita el ARN como la mayoría de las células. De los 30 o 40 virus que se transmiten por vía sexual, hay dos tipos principalmente. Unos que se llaman de bajo riesgo, que son los que producen las verrugas genitales. Y otros que son de alto riesgo, que son los que producen lesiones precancerosas, que van a derivar después en un cáncer, tanto de cervix como de vulva. Alrededor de un 60% de la población sexualmente activa podría tener anticuerpos detectables en su organismo, que indicarían que en algún momento se han expuesto a algún virus del papiloma humano. En mujeres jóvenes, la frecuencia de contagio es muy alta. Hasta un 50% de las mujeres adolescentes y adultas adquieren la infección en los primeros años de vida sexual activa. En primera instancia, la manifestación, digamos, es controlada. Es decir, el crecimiento celular es controlado al cuello. Por eso lo llamamos lesiones precancerosas. Porque es una manifestación de células que van andando por la calle, por la castellana, pero que están muy controladitas. Pero en el momento en que se descontrolan y se desmadran, pues ya tenemos un cáncer invasor con todas sus características y todo su esplendor. Es decir, que se empieza por la manifestación, que son las lesiones precancerosas, y van evolucionando y evolucionando, hasta que un buen día se descontrolan y rompen los escaparates y ya no hay forma de controlarlo y tenemos el cáncer. Papiloma o condiloma significa protuberancia crónica y son conocidas como verrugas genitales. De ahí que se llame coloquialmente virus de las verrugas. Las investigaciones han identificado más de 100 tipos. De estos, cerca de 40 son transmitidos sexualmente e infectan el aparato genital masculino y femenino. Si se tienen verrugas genitales, el único tratamiento es la estirpación. La estirpación es quirúrgica, que puede ser por bisturí o puede ser por criohablación, que es simplemente congelarlas como cualquier otra verruga de la piel o de la palma de la mano o de la planta del pie. Una verruga genital, los condilomas, están producidos por otro virus, pero también por el virus, pero otro tipo, otra tipología, porque hay muchas tipologías de virus. Entonces, a diferencia del cáncer y de las lesiones precancerosas, la verruga es muy molesta, cuesta mucho trabajo quitarla y da escozor y da una sensación muy desagradable, pero no es maligna. Casi el 100% de los cánceres de cuello de útero están causados por este virus. Es la segunda causa de muerte de mujeres en el mundo después del cáncer de mama y la primera causa de muerte en mujeres en los países en desarrollo, con 400.000 muertes al año. Desde hace 50 años, en los países desarrollados, ha disminuido la muerte por este tipo de cánceres, más de un 70% debido a las revisiones periódicas de citología vaginal. Lo realmente importante de esto fue el descubrir que había una asociación entre el cáncer y el virus, que había un bichito ahí dentro de todo y que era, al principio no nos dábamos cuenta de que era el virus el que ha activado las células. Pero desde el momento en que descubrimos que todos, absolutamente todos, eran HPV positivos y tenían ahí el virus del papiloma, pues fue el momento de decir, establecer la relación causa-afecto. Pues caramba, este es el agitador y este es el que organiza aquí el crecimiento desmesurado de las células. La segunda parte vino en aislarlo y ver que tenía una cápsulita y en la cápsulita unos antígenos. Vaya, eso es un término probablemente excesivamente científico, pero el antígeno es lo que desarrolla una respuesta inmunitaria dentro del organismo humano. Con lo cual, poniéndoselo el antígeno y engañando al organismo, desarrollaba los anticuerpos y cuando venía de verdad el virus, pues ya teníamos las armas o las flechas para atacar al virus. Eso fue trascendental. La vacuna es preventiva, no es terapéutica. Una vez que se tiene el virus, la vacuna ya no sirve para nada. Lo que ocurre es que la vacuna está preparada para varios tipos diferentes de virus. Entonces, puede ser que nosotros tengamos un virus ya acogido y la vacuna nos pueda prevenir de coger otros virus para los que está preparada. En España, desde septiembre de 2007, se comercializa la vacuna y se está intentando que las comunidades autónomas la incluyan en los calendarios de vacunas del sistema de salud. La vacunación, junto con el cribado, proporcionaría a las mujeres la mejor protección frente al cáncer de Cervix. Deben vacunarse todas las niñas antes de comenzar a tener relaciones sexuales. Dependiendo de los países, en España se recomienda que se vacunen las niñas entre los 11 y 14 años. Sin embargo, en Australia la vacunación es entre los 11 y 26 años. Y en Estados Unidos se recomienda la vacunación entre los 11 y los 20 años. Como ya hemos dicho, la vacuna no va a curar la enfermedad, pero la va a prevenir. Con lo cual, aun cuando la mujer esté ya infectada por uno de los tipos de virus, la vacuna puede prevenir la infección por los demás tipos. Lo que veo aquí como gran avance y lo que es tremendamente importante es que por primera vez se dispone de una vacuna para combatirlo. Es decir, que las ciudades científicas lo que no pueden vivir es al margen de los avances. Es decir, esto es un avance, evidentemente que lo es. Un gran avance desde el punto de vista. Porque por primera vez se dispone de una vacuna contra un cáncer. Y ojalá mañana saliera otro contra la mama, otro contra el ovario, otra vacuna contra todo. Esto hay que aplaudirlo como la primera vez que tenemos una vacuna contra un cáncer. Es que ha dado la casualidad que está en el territorio, de alguna forma, de la ginecología. En el campo de la ginecología, puesto que ha sido contra el cáncer de cuello. Entonces, nosotros eso hay que aplaudirlo como un avance. Hoy celebramos que esta batalla está ganada. Por fin encontramos una manera de vencerlo. Es el principio del fin. Ya no matará a dos mujeres cada día. Nuestras hijas. Y las hijas de nuestras hijas. Y las hijas de nuestras hijas. No tendrán que ser sus víctimas. Donde termina su historia, sigue la nuestra. La idea surge de la necesidad de hacer ruido. La SEGO viene a nosotros. La SEGO es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Junto con otras cinco sociedades. Y nos dicen que ahora hay una vacuna contra el cáncer. Es la primera vacuna contra el cáncer. Y necesitaban una agencia de publicidad que trasladara esos datos científicos. Esa mala gama de datos poco interesantes. A un mensaje entendible. Y a, digamos, hacer entender a la gente que eso era un momento muy importante. Ha empezado la cuenta atrás. Porque la batalla que empezamos, la estamos ganando. Y nuestra victoria está cada vez más cerca. Es el momento de tomar parte. De actuar frente al cáncer de cuello de útero. Porque yo, y 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 todas nosotras, estamos escribiendo el principio del fin de esta historia. Y nuestro triunfo permanecerá aquí, por siempre. Creo que eso era motivo de celebración. Era motivo para nosotros, como decimos, y para una sociedad científica, de estar contentos. Y, pues, esto, a través de las suscripciones y de mujeres que estaban interesadas en aparecer en el monumento, Valencia nos donó y nos dejó un espacio muy bonito en la avenida del Turia. Y ahí hemos colocado para, como hito del descubrimiento, pues, el monumento, ¿no? Para sensibilizar a la opinión pública de la necesidad de prevenir el cáncer del cuello de útero con esta vacuna, SEGO, junto a la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, la Asociación de Microbiología y Salud y la Sociedad Española de Citología, han promovido este monumento, que se enmarca en una campaña más amplia de concienciación. Nosotros, cuando nos enfrentamos a un proyecto escultórico como este, intentamos traducir el sentimiento que nos produce el concepto a través de volúmenes. Entonces, en este caso, uno de los conceptos básicos era la verticalidad. Para nosotros, el pilar representaba a la mujer y la verticalidad representaba el triunfo. La verticalidad nos lleva a algo que lucha, que siente. Y elegimos una planta cuadrada por agruparlo, porque fuera una forma coherente y rotunda. Cuando Saquelton nos propone realizar un monumento, nosotros trabajamos con la idea en los bocetos de crear un lugar. O sea, tener en cuenta que el monumento iba a tener, que su ubicación definitiva iba a ser el espacio público y que los ciudadanos pudieran interactuar con ella. Que no fuera una escultura objeto, sino con los elementos constructivos, crear un espacio y que se pudiera transitar por ella, que se pudieran acercar, tanto física como intelectualmente, a ella. Tenemos un problema y necesitamos una solución de comunicación. Nosotros le dijimos, tenemos una idea y necesitamos una solución en forma de escultura. Y tú tienes que darle toda la brillantez que puedas a esa escultura. Nosotros le contamos que queríamos celebrar el principio del fin del cáncer de cuello de útero, queríamos que esa escultura representara a las mujeres. Básicamente le dimos unos guidelines muy básicos para que ellas trabajaran lo más con la máxima libertad posible. Arte revelado a través de recursos plásticos, lingüísticos e incluso táctiles. Es un modelo de expresión de ideas o emociones mediante las cuales el ser humano expresa una visión sensible en torno al mundo que lo rodea. El arte tuvo en un principio una función ritual, mágico-religiosa, pero esta función cambió a través del tiempo, o tal vez no tanto. En la actualidad, el Parque Velturia de Valencia exhibe triunfante el monumento a las percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos en torno a una afección y que no son explicables de otro modo. La ciencia se sirve del arte en cuanto a su capacidad de producir sentido a las cosas. El sentido de estos pilares sobreviene con la interacción de quienes visitan el monumento, de quienes forman parte de la historia ya. Los nombres, tal como se están viendo, son los nombres de personas, ciudadanos, que divulgando la noticia del descubrimiento de la vacuna forman parte de esta pieza. En un principio se quiso nombrar o se quiso colocar los nombres de personas afectadas por esta enfermedad, pero pensamos que podía resultar un monumento funerario y precisamente lo que se quería representar es todo lo contrario, que era el triunfo de la vida. Y por esto son personas, afectadas o no, que han querido divulgar esta noticia. Nosotros pedíamos ser más virales que el virus. Nosotros queríamos que nuestro mensaje se propagara más rápido que el virus. ¿Cómo lo conseguíamos? Pedimos la participación de toda la gente que pudiera enviando el mensaje de la noticia del principio y del fin del cáncer de cuello de útero a dos personas. Si mandaba la información a dos personas, su nombre estaría realmente en el monumento. La persona podía luego buscarse y verse en la columna, en el pilar donde estaba. Ahora hay una herramienta de búsqueda, podemos poner cualquier nombre, tipo Javier Echevarría, por ejemplo. Hay una coincidencia y Javier Echevarría desde su casa puede ver en qué parte del monumento está para que cuando vaya a visitarlo a Valencia pueda buscarse. También podemos navegar por todo el monumento y podemos ver cualquier columna. Valencia muestra orgullosa el monumento que celebra el descubrimiento de la primera vacuna contra el cáncer de cuello de útero. Fusión de inspiración, realidad, creación y descubrimiento. 16 columnas blancas de 5 metros de altura se yerguen bajo el pretexto que une la ciencia y el arte. La realidad tiene un peso objetivo, en ocasiones dependiente de motivaciones personales capaz de abocar en un mismo propósito. Más de 25.000 nombres engalanan la escultura y otorgan la significación que da respuesta a la contienda emprendida desde hace tiempo contra el cáncer. La ubicación de Valencia nos parece una elección muy acertada, sobre todo porque desde el principio nosotros queríamos que la escultura interactuara con el espectador y creemos que es un sitio estupendo para que eso ocurra, hay sitio, hay distancia para disfrutar de ella, como un elemento del parque, integrado en el parque. Al final decidimos que lo mejor sería que en vez de ir nosotros a las ciudades, que vinieran las ciudades a nosotros. Entonces convocamos un concurso entre ayuntamientos, aprovechamos la campaña para decir que necesitamos el perfecto espacio para nuestro monumento y conseguimos la respuesta de 27 ayuntamientos, con lo cual funciona. Teníamos muchísimo miedo, pero al final funciona. Y al final Valencia fue la elegida, fue la que nos dejó un espacio que nosotros creíamos el mejor y ahí lo construimos y ahí está. No sabemos cuántos años nos brinda la vacuna de inmunidad. Es posible que después de unos años necesitemos alguna dosis de refuerzo para protegernos del virus. La lenta evolución del VPH y la facilidad para poder hacer estudios sobre el mismo permiten tener tiempo y herramientas para detectar y erradicar definitivamente esta enfermedad, si el diagnóstico se hace oportunamente. De momento, la primera batalla la hemos ganado. Ya hay cura médica para eliminar una infección por el virus del papiloma humano. Tan solo queda un pequeño porcentaje de cánceres causados por otros 30 virus, que no están cubiertos en la actualidad. En este caso, la ginecología está de enhorabuena. Y no cabe la menor duda de que abre sus puertas a una nueva vía de investigación. El camino hacia la derrota total de esta enfermedad está siendo largo. En la actualidad, numerosos estudios, ensayos y evidencias señalan que estamos muy cerca del principio del fin del cáncer. Todas y cada una de las personas que han participado han sido cómplices y participantes en el principio del fin del cáncer de cuello de útero. Yo creo que es un descubrimiento realmente importante. Porque si pudiéramos establecer ese nexo o esa unión entre todos los cánceres y una agente causal, desgraciadamente no ha ocurrido nada más que, o no lo hemos descubierto nada más que, en el cuello de la matriz. Pero si lo pudiéramos descubrir en todos los demás, pues estaríamos delante de la erradicación del cáncer. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? ¡Gracias! ¡Gracias!